Comenzaba a los 10, la apertura del marcador, Sperduti por la derecha, el desborde, el centro, aparece Callejo adelantándose a Galmarini, a espalda de Echeverría, batiendo a Javi García con el cabezoso de pica al suelo, cerca de la base del posto izquierdo. A los 13 del complemento, el tiro libre del Japo Rodríguez, perfecto, el surrazo, rosca, inmejorable por arriba de la barrera, nada que hacer para Fatura Brown. Cinco minutos le duró la ilusión de dar vuelta el resultado a Tigre, a los 5, a los 18, el lateral, Sperduti le gana la espalda a Echeverría, aparece Ledesma, sin marca, con tiempo y espacio para elegir el lugar, y batir a su ex compañero en boca a Javi García. Y a partir de ahí fue un vendaval, se quedó con 10, en la misma jugada Tigre, y este tiro libre de Alan Ruiz, después una muy buena jugada del número 9, el surrazo perfecto, otro muy buen gol de tiro libre, para poner el 3 a 1, a pesar de la estirada de García. Y sobre el final, el recientemente ingresado Brian Romero, había sido postergado en los últimos partidos por Franco, titular en algún momento indiscutido. La buena maniobra, el derechazo, la pelota pega en la base del poste izquierdo, y pone el 4 a 1 definitivo a favor de Colón. Bueno, muy bien.